El proyecto Únicos es una serie documental en el que artistas con y sin discapacidad van a dialogar conjuntamente mostrando su capacidad creadora. Este proyecto surge desde la emoción y desde la pasión, de la emoción y la pasión que han puesto todos aquellos artistas de primera línea, artistas que han llegado a lo más alto en su desarrollo profesional y que están ayudando a artistas con discapacidad a posicionarse en el mundo del arte, en el mundo de la creación. Lo que realmente esperamos de este proyecto es que la sociedad perciba a las personas con discapacidad con total naturalidad, la normalización de nuestra sociedad como ciudadanos. Independientemente de a lo que nos dediquemos, unos son arquitectos, otros son artistas plásticos, otros bailan, otros cantan, otros hacen música, independientemente de lo que hagamos, unos son psicólogos, otros son profesores, otros son ingenieros, da igual el objetivo, el principal objetivo es que se nos perciba como unos ciudadanos más, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y en definitiva con las mismas oportunidades que todos tienen. Esto es un ejercicio que queremos hacer para poder sensibilizar a la sociedad a través de este diálogo entre profesionales con y sin discapacidad.